El libro de Drácula transcurre entre Transilvania y Londres. Jonathan Harker viaja de Londres a Transilvania para cerrar un acuerdo de venta de casa que tenía con el conde Drácula. Tras varios meses viviendo en el castillo del conde, Jonathan Harker se siente encerrado, así que decide matar al conde y escaparse. ¡Te mataré, monstruo! Drácula escapa de Jonathan y decide viajar dentro de un ataúd en barco hacia Wildby buscando más pesas para alimentarse. Mientras Mina y Lucy esperan recientemente a que regrese Jonathan. Lucy es mordida por Drácula y enferma. El Dr. Siguar y Van Helsing van a ver a Lucy ya que ha enfermado. Un lobo entra por la ventana y acaba con Lucy. Los tres deciden matar a Lucy porque se está cometiendo un vampiro. Drácula sigue el acecho para nuevas víctimas. Léete el libro para saber más. Día de voz. ¡Suscríbete al canal!